En los tiempos difíciles que atraviesa nuestro país, hoy más que nunca, necesitamos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, aseguró el gobernador Rafael Moreno Valle durante gira de trabajo por Tehuacán. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, para levantar la voz y defender a nuestros paisanos que están en los Estados Unidos. Fue el llamado que hizo el gobernador Rafael Moreno Valle durante la inauguración del Museo de la Evolución. Este proyecto del Museo de la Evolución en Tehuacán, con una inversión de 138 millones de pesos, desde mi punto de vista supera al de Puebla. Simplemente vean el diseño, vean el espacio, la verdad es que es algo extraordinario. Pidió crear un patronato entre los tehuacaneros para prestar sus piezas y montar exposiciones. El museo cuenta con cuatro salas de las épocas paleozoica, mesozoica, cenozoica y la última, dedicada a la biodiversidad de la región, además de un espacio para la colección de mineralogía del doctor Miguel Romero Sánchez. Fue un momento que me pareció lamentable, en que un ayuntamiento, en vez de apoyar la cultura, decidió retirar un respaldo mínimo para una colección extraordinaria. Y yo, realmente sin tener la oportunidad de conocerla, simplemente con una llamada, le dije, tiene mi palabra, de que yo me encargo de cuidar esto, pero además de que antes de que termine mi gobierno voy a hacer un museo de clase mundial para Tehuacán. Y para mí era un sueño, y ese sueño se ha hecho realidad, y esto va a ser parte integral de todo un contexto, un entorno, que le va a dar a Tehuacán y su región un realce a nivel internacional. Y Rafa, te lo agradezco de corazón, te voy a extrañar un chorro, porque no me has dado una, me has dado miles de obras. A nivel nacional se reconoció la política implementada durante esta Administración para el Rescate y Creación de Museos. La inauguración de este museo viene a confirmar la política cultural que el gobierno de Puebla, que en su administración, ha dedicado a la actividad cultural en la entidad. El mandatario recalcó que este tipo de proyectos tendrán continuidad en la próxima Administración. Con imágenes de Roberto Reyes, informo para Puebla Noticias, Daniel K.